Para Juan Carlos Ya con cerro voy para Macalé Llego a cuento voy para Mayarí Ya con cerro voy para Macalé Llego a cuento voy para Mayarí Esa negra me arregla Esa negra me arregla Yo la quiero, yo la quiero Yo la quiero El cariño que te tengo No te lo puedo negar Se me sale la papita Yo no lo puedo evitar Ya con cerro voy para Macalé Llego a cuento voy para Mayarí Ya con cerro voy para Macalé Llego a cuento voy para Mayarí Esa es una diosa La isla del cielo Yo la quiero, yo la quiero Yo la quiero Cuando Juanita y Chachán En el mar se ríe a la nena Como salgurirí aquí A Chachán le da la guapera Y a con cerro voy para Macalé Llego a cuento voy para Mayarí Y a con cerro voy para Macalé Llego a cuento voy para Mayarí Llego a cuento voy para Macalé Llego a Puerto, voy para Nayarit, y a novia. Resulta que yo tenía una novia que vivía en Nayarit, ciudadano norte-oriental de Cuba. Para ir a verla cada día, yo tenía que tomar el tren, el único medio de transporte que existía en aquel entonces. Un día, dejó de circular el tren, qué tristeza para mí, no poder ver a mi amada. Mira tanto mi dolor, que mi corazón, mi corazón, la tía y la tía y la tía y la tía tan fuerte que sentí desvanecer. Así, pasó un día, dos días, tres días, cuatro días y no podía ver a mi amada. Mira tanto mi tristeza, que sentí morir. Pero al punto día, comenzó a circular el tren. ¡Qué alegría para mí, saber ver a mi amada! Y un salto cayó en el tren, su calvador. Y aquí yo comenzó, comenzó a andar así. Yo miraba a cada lado, los niños parecían que no corría. Y era tanto mi nerviosito que llegando para que te dije, oye mira, acelera. Acelera el tren, mi amigo, amigo, acelera. Acelera el tren, mi amigo, amigo, acelera. Acelera el tren, mi amigo, amigo, acelera. El matizita me mira sonriendo y me dice, mira amigo, tú lo que estás nervioso. Vida con ese otro que te sientes. Te relajes y te duermas. Y verás, cuando abras los ojos, cuando abras los ojos, ya estarás entrando, entrando a Mayarí. Bueno, martes, te aconsejo, me sentí, te relajé y me dormí. Y de veras, cuando abrí los ojos, ay, cuando abrí los ojos, ya estaba, ya estaba, estaba entrando, entrando a Mayarí. ¡Qué alegría para mí! Poder ver a mi amada, que me esperaba en la estación. Y va a lo lejos, y al rumbo del tren, sintió el silbato del mismo. Y un salto cayó en adelante, y comenzó a cantar así. ¡Oiganlo! ¡Pum, pum! ¡Chan, chan! ¡Oiganlo! ¡Ahí viene el tren! ¡Pum, pum! ¡Chan, chan! ¡Vocés el toro! ¡Ahí viene el tren! ¡Pum, pum! ¡Chan, chan! ¡Doludo! ¡Ahí viene el tren! ¡Pum, pum! ¡Chan, chan! ¡Míralo! ¡Ahí viene el tren! ¡Pum, pum! ¡Ey! ¡Chan, chan! ¡Oiganlo! ¡Ahí viene el tren! ¡Pum, pum! ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Otra vez? Óyelo. Ahí viene el tren De Alconcerro voy para la Cané De Guacuelo voy para la Cané De Alconcerro voy para la Cané De Guacuelo voy para la Cané De Alconcerro voy para la Cané De Guacuelo voy para la Cané